Despiértate, arréglate, despídete, aleja, escúchate, escápate, que no te quiero ver jamás. Despiértate, arréglate, despídete, aleja, escúchate, escápate, que no te quiero cerca. Se me tenía que ocurrir buscarte antes de salir, yo te quería sorprender y te besabas con él. Me ha roto el corazón en dos, en dos pedazos. Todo de mí fue por sentirme solo, solo de mí, que me lo creí todo. Todas las veces que tú me hablabas para decir perdón no llego, se me ha ido el tiempo. Ahora puedo explicar por qué tenías que llamar a tus amigas casi todo el tiempo. Tengo grabada tu voz, está dentro de la razón, espero que se borre con el tiempo. Yo que pensaba que ya no tendría más que buscar, me he dado cuenta que he perdido el tiempo. Llueve, desde el cielo seco, que no escuchas. Vete, que no quiero nunca volver a mirar tus ojos. En medio de donde quedé, cerquita de de nada se me guardaré, me esconderé. Que no te quiero cerca y puede ser que tal vez solo haya sido una vez, igual no voy a olvidar, no voy a perdonar. Me ha roto el corazón en dos, en dos pedazos. Tonto de mí, solo de mí. He caído, solo de mí, ciego de mí. No quiero estar jamás contigo. Todas las veces que tú me hablabas para decir perdón, no llego, se me ha ido el tiempo. Ahora puedo explicar por qué tenías que llamar a tus amigas casi todo el tiempo. Tengo grabada tu voz, está dentro de la razón, espero que se borre con el tiempo. Yo que pensaba que ya no tendría más que buscar, me he dado cuenta que he perdido el tiempo. Llueve desde el cielo seco. Que no escuchas, vete. Que no quiero nunca volver a mirar tus ojos. Se me tiene que ocurrir, buscarte antes de salir. Yo te quería sorprender y te besabas con él. Y puede ser que tal vez solo haya sido una vez, igual no voy a olvidar, no te voy a perdonar. Todas las veces que tú me hablabas para decir perdón, no llego, se me ha ido el tiempo. Ahora puedo explicar por qué tenías que llamar a tus amigas casi todo el tiempo. Tengo grabada tu voz, está dentro de la razón, espero que se borre con el tiempo. Yo que pensaba que ya no tendría más que buscar, me he dado cuenta que he perdido el tiempo. Llueve desde el cielo seco. Que no escuchas, vete. Que no quiero nunca volver a mirar tus ojos.